Calendario Escolar 2021-2022, mes de mayo. Día 1. Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Día 2. Día Mundial contra el Acoso Escolar. Inicio de la fase estadal del Plan Nacional de Deporte en Edad Escolar para Educación Primaria y Media General. Día 3. Celebración de la Cruz de Mayo. Del 3 al 14. Fase de Preselección Nacional. Campaña Cultural del Festival Nacional Estudiantil de Teatro Patriótico Campaña del Sur. Día 5 y 6. Cuarto nivel del Congreso Pedagógico Estadal. Del día 5 al 9. Segunda Simulación y Simulacro de Actuación Ante Eventos con Efectos Adversos. Día 7. Natalicio del Maestro José Antonio Abreu. 1939. Del día 9 al 13. Fase Nacional del Festival de la Clase de Educación Física. Del 9 al 20. Reto Estudiantil por Amor y Lealtad a la Patria. Fase Estadal. Día 10. Día de la Afro-Venezolanidad y Alzamiento de José Leonardo Chirinos y José Caridad González. Día 1795. Natalicio de Armando Reverón. 1889. Día Nacional del Artista Plástico. Día 14. Simón Bolívar emprende la campaña admirable desde Cúcuta. 1813. Natalicio de César Rengifo. 1915. Día de la Dramaturgia Venezolana. Día 15. Día Internacional de la Familia. El MBF como expresión de su organización para su fortalecimiento. Día de la Actividad Física y el Deporte en Familia. Del 16 al 20. Festivales del Miniatletismo y Atletismo para el Subsistema de Educación Básica. Día 17. Natalicio de Aquiles Nazoa. 1920. Día 18. Natalicio de Josefa Camejo. 1791. Día Internacional de los Museos. Del 18 al 20. Segundo Congreso Nacional Curricular. Día 19. Día Internacional de la Donación de la Leche Materna. Día 20. Batalla del Consejo. 1821. Día Nacional de la Educación Intercultural Bilingüe. Día 21. Natalicio de la Negra Matea. Día 22. Día Internacional de la Diversidad Biológica. Día 23. Simón Bolívar es proclamado libertador. 1813. Día Nacional Escolar para la Prevención del VIH-Sida. Designación del Turpial como Ave Nacional de Venezuela. 1958. La Orquídea es declarada como Flor Nacional de Venezuela. Canaima va al Liceo. 2013. Del 23 al 10 de junio. Inicio del proceso de entrega de formato de títulos a las 24 zonas educativas. Día 24. Bicentenario de la Batalla de Pichincha. 1822. Batalla de Maracapana. 1567. Día 25. Levantamiento de Andrés López del Rosario. Andresote. 1731. Día Nacional del Cimarronaje. 2005. Decreto de la Canción. Gloria al Bravo Pueblo. Como Himno Nacional de Venezuela. 1881. Batalla de Maturín. 1813. Día Mundial de África. Del 25 al 27. Congreso Pedagógico Estudiantil. Fase Estadal. Día 26. Día Mundial de la Lucha contra las Drogas. Día 27. Decreto Presidencial del Uso Oficial de los Idiomas Indígenas en Venezuela. 2002. Día Mundial del Desafío. Día 28. Día Internacional del Juego. Natalicio de Juan Vicente González. 1810. Día 29. Día 29. Se decreta el Araguané como Árbol Nacional de Venezuela. 1948. Día 30. Creación de la Comisión Presidencial para la Alfabetización. 2003. Inauguración del primer Centro de Formación Productivo del Sistema de Soporte Canaima. Del 30 al 3 de junio, evaluación del cuarto momento del área pendiente en el nivel de educación media general y media técnica. Día 31. Día Internacional de No Fumar. Inauguración del Museo Sísmico de Caracas. 2007. Lanzamiento del Proyecto de Formación para el Trabajo Productivo. 2019. 2019. La Comisión Presidencial para el Trabajo Productivo del Sistema de Soporte Canaima.